El enfrentamiento ni la guerra civil nadie lo desea. Es una circunstancia tremendamente dramática que los pueblos vivan la experiencia de guerra civil. Lo que sí queremos señalar muy claramente, el MIR no busca, el MIR no busca la guerra civil, no busca el enfrentamiento, pero entendemos que en nombre de no buscar la guerra civil no se puede renunciar, ni el MIR va a renunciar a convertirse y a levantar plataformas de lucha.